Bienvenidos a este mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Vamos rápidamente con la información. El presidente desoye al GIAI y anuncia que Janine Añez seguirá en prisión. El informe de los expertos internacionales encargó en agosto a las autoridades políticas abstenerse de hablar sobre las investigaciones y los procesos penales en curso por la crisis social de 2019 en Bolivia. Recuerde, antes de continuar con la información, dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias. En contradicción a las recomendaciones del GIAI, el presidente Luis Arce se refirió ayer a la situación de la expresidenta Janine Añez, que guarda detención preventiva desde marzo y sostuvo que seguirá en prisión hasta que la justicia dé su veredicto. Añez estará en prisión hasta que la justicia dé su veredicto. Alguien tiene que responder por los 38 decesos. ¿Quién va a responder? Señaló el mandatario en una entrevista con France 24 cuando se le preguntó hasta cuándo estará detenida. El jefe de Estado complementó que la exautoridad firmó un decreto por el que se autorizaba a las fuerzas a salir a reprimir al pueblo boliviano. De eso tenemos 38 decesos. Insistió refiriéndose a Sencata y Sacaba durante la crisis social. Contra el GIAI, el 17 de agosto, el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su informe sobre la crisis de 2019 en Bolivia, ya que el documento recomendó a las autoridades políticas abstenerse de opinar sobre las investigaciones, algo que fue omitido por Arce en la entrevista al canal francés, según ratificó el abogado de Añez, Luis y Yen. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Los estaremos leyendo, estaremos muy al tanto de sus argumentos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias. Continuando con la cobertura y las repercusiones sobre el ámbito de la coyuntura política actual, estamos acá con la ex ejecutiva de la Federación Campesina de Mujeres Quechua Centrales Unidas, doña Raquel Mamani. Doña Raquel, el día de hoy, seis meses se cumplen de la detención preventiva de Yanine Áñez. ¿Cuál es el análisis político, el manifiesto que tenemos de las mujeres también de la Federación Única Centrales Unidas? Muchas gracias, hermana. Es verdad, la señora Áñez hasta el momento goza de tantos privilegios. Todos los días tienen visita, todos los días llevan comida, ni siquiera come pues de la comida de lo que es en la cárcel, ¿no? Todos privilegios tienen, doctores cada día que lo ven, pero sin embargo está tardando mucho la justicia. Nosotros queremos como Organización de Mujeres, como la Federación es la única, la Federación que nosotros también pedimos justicia que se haga de una vez, que se acelere también el proceso ya de una vez, ¿no? Porque no podemos estar, algunos reclusas sufriendo, no tienen ni visita ni nada, pero sin embargo la señora Áñez, tantos privilegios y hasta cuándo ver esa injusticia, ¿no? Entonces eso pedimos nosotros de una vez que se acelere el proceso, de una vez el gobierno que ponga pues mano dura, que haga cumplir las leyes, la justicia, ¿no? Entonces queremos su sentencia porque ella es autor de los masacres que ha pasado el 2019 del golpe de estado en Guayán y Sacaba, en Sencata a nivel nacional, los 37 muertos, no puede quedar impunidad. Nosotros vamos a estar exigiendo, desde las bases vamos a estar exigiendo, tiene que ver justicia, tiene que estar en la cárcel y los cómplices igual tienen que estar en la cárcel, que hoy se están andando libremente, caminándose en las ciudades, encima amenazando con otro golpe, por eso digo, la justicia está tardando mucho, debe acelerarse, debe investigar, no sé, pero nosotros como organizaciones estamos poco, poco paciencia, pero esa paciencia se va a acabar y vamos a exigir y vamos a salir también en manifestaciones, por eso decimos la señora Áñez, de una vez que sea, haya procesado que tenga su sentencia, ¿no? Entonces eso queremos nosotros también como organizaciones desde Trópico de Cochabamba. ¿Qué le puede decir a esos políticos que el día de hoy se han manifestado al respecto, victimizándola prácticamente, ¿cómo le responden acá como organización de mujeres? Sí, es un show político que ellos hacen, ¿no? Ellos mismos saben que la señora Áñez goza de todo y están conscientes de eso. Su hija, los diputados de la oposición, saben que ella goza de privilegios, pero sin embargo, ellos manejan esa palabra como estaría sufriendo, pero no es así, sí han ido a visitarlos, de todo, tiene camas, privilegios, baños privados, ¿quién goza así en la cárcel? Nadie. Tantas reclusas reclaman que no gozan de esos privilegios, ¿no? Pero ellos manejan show político, así para decir que esta ciudad es mentira, totalmente falso, solamente ellos les gusta mentir, por eso siempre digo yo, la derecha oposición siempre le gusta mentir, engañar, hacer corrupción, y eso es lo que han mostrado en 2019, 2020, cuando han estado gobierno de facto en ese, un año, ¿no? Entonces lo mismo están haciendo, ¿no? Haciendo un show en ahí, es la oposición juntamente con su hija más. ¿Se creerá que estos medios, tanto la oposición, intenta manipular la conciencia de los bolivianos para que los puedan confundir y así dejar en la impunidad a Yanine Áñez? Así es, ¿no? Es clara muestra, ¿no? Los medios de comunicación que han sido parte del golpe de Estado, que hoy le dan más cobertura, ¿no? Entonces sabemos muy bien, quieren confundir, quieren pues hacer ver como si la señora estaría sufriendo, pero eso es totalmente falso, ella goza de tantos privilegios que en la cárcel no debe gozar, en la cárcel debe ser por igualdad, todas las mujeres que están, pero sin embargo, por eso digo, la justicia está tardando, nosotros vamos a exigir, porque esa paciencia se va a acabar, nosotros nos vamos a manifestar como organización de mujeres también. Doña Raquel, cambiando un poquito de tema, continuando en el ámbito de la justicia, ayer se ha trasladado a Yacir Molina a la cárcel de Cantumarca, ¿qué puede decir al respecto? ¿Cómo se viene también tratando a estos líderes de la resistencia juvenil cochala? Por mi parte yo veo, ¿no? Se debe trasladar, porque a veces una cárcel está ahí, y él también igual gozando, mira, teniendo dos, tres celulares, ¿dónde se ha visto un reo gozando de todo? Entonces no hay confianza ni siquiera en los centros de cárcel, ¿no? Hacen entrar celulares gozando de todo, entonces tiene que ver una seguridad bien, como todos los reclusos pues no pueden gozar, ¿no? Yacir Molina ha sido una persona que tanto ha hecho llorar mujeres, ha discriminado, ha golpeado en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces tantas cosas que ha hecho, esa vez ha hecho en noviembre en Cochabamba, ¿no? Por eso también la justicia tiene que rendir cuentas, porque nosotros como mujeres, como indígenas merecemos respeto, solo pedimos que los bolivianos vivamos en paz, ¿no? Pero sin embargo ellos cada noche han hecho llorar a familias, yo estuve como coordinadora de la presidenta, mucha gente me llamaba, lloraba, porque los motoqueros amenazaban, amenazaban todas las noches, eso es justo, ¿no? Entonces todo lo que ha hecho Yacir Molina también tiene que responder a la justicia, si tiene que estar en cárcel, tiene que estar en la cárcel, porque todos merecemos respeto y no merecemos ser golpeados por unos vandálicos como son los motoqueros de Cochabamba. Muchas gracias. Doña Raquel, para finalizar, la justicia tarda, pero va a llegar de a poco, ¿cómo ven esto? Tal vez un poquito analizando también la justicia boliviana. Sí, nuestra justicia de nosotros como Bolivia mucho tarda, ¿no? Porque en otros países no son así, la justicia rápido se moviliza y ya cualquier persona hace mal, entonces ya la justicia rinde en cuenta, ¿no? De nosotros está tardando mucho, no sé qué está pasando, por eso yo digo tal vez el gobierno paciencia, dicen tarda, ¿no? Por eso quisiéramos que se acelere, porque ya estamos casi un año vamos a ir en gobierno y seguimos los que han hecho golpe de estado a la cabeza del Camacho, sigue, sigue libre, entonces eso nosotros estamos viendo, por eso estamos diciendo... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.